A ella empecé a bailar Un día casco en el pacto Para contarle lo que siento Fuimos a su carabastón Mi amor estaba creciendo Y en mi cuerpo no cabía No quería decirle a ella Todo lo que sucedía Ay, cuando la escuchaba La fiesta me estremecía A veces en el pecho Ya está un dolor de barriga Cuando mi mujer, mi amiga Mi única confidencia Y ante lo que vos me entiendas Lo que acá adentro se siente Ay! 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 No puedo dejar de pensarla, de mañana no te iría, de lo que me hacía falta, más de lo que merecía. No crece de fe y de rezar, yo me estaba regalando, la vida ya estaba lista, de pronto estaba sonando, la cosa se va aconteciendo, y en el medio de la pista, el dinero ya estás viendo, es el amor de mi vida. Ella me dijo a los ojos, de estar perdido compadre, yo esperaba otra cosa, quédate con chas tu madre, de sangre de vos, con chas tu madre. Bailando solo en la pista, solido yo que es mayor, de sangre de vos, con chas tu madre. No sé lo que ella esperaba, le contaba mi pasión, déjame de vos, con chas tu madre. Yo iba a correr tras ella, pero la chas tu pez de vos, déjame de vos, con chas tu madre. Soy salero de la banda, la salsa mi religión, déjame de vos. Yo iba a correr tras ella, la chas tu madre.